Este es la primera vez que un robot logra aterrizar en un cometa en movimiento y todo sucedió de acuerdo a lo planeado, ya que el módulo logró descender hasta el cometa sin inconvenientes y luego ancló arpones y tornillos para evitar que rebotara y se separara del cometa. El aterrizaje de Rosetta culminó una misión que se venía planeando desde hace una década con el fin de estudiar de cerca el gigantesco cuerpo de hielo y polvo con la idea de aprender más acerca de los orígenes de los cometas y los cuerpos celestes. La agencia informó que recibió una señal del módulo de 220 libras después de haber aterrizado en la superficie del cometa de 4 kilómetros de diámetro. Siete horas antes, la sonda no tripulada Rosetta de la Agencia Espacial Europea liberó con éxito el módulo de aterrizaje hacia la superficie del cometa.